2020. Contaremos con dos modalidades, altar pequeño y también altar grande. Consulta las bases en oasisfloral.mx y gana increíbles premios. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. ¡Te esperamos! 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 Para recordarlos con lo que les gustaba comer. Eso ya lo hicimos en días pasados. De hecho, yo tuve que adecuar un poquito la ofrenda. Y bueno, ¿qué pasa ya después de que nuestros seres queridos partieron? Pues empiezan a transformarse. Si los enterramos, generalmente existen estos restos humanos, ¿verdad? A través de esqueletos, de cráneos. Y de ahí justamente es que hoy estoy decorando parte, parte de este bonito trabajo con puros cráneos, con puras calaveras, que es parte del fin que tenemos después de haber disfrutado aquí en vida. Entonces, me documenté un tanto y pude ver con mucho agrado que en el caso de los mayas, todo lo que es Yucatán, Campeche, tienen una bonita costumbre de cada año al visitar los panteones. Sabemos que este año no fue posible hacerlo por múltiples situaciones. Queremos evitar los contagios. Queremos que esta pandemia ya se controle. Entonces, pero lo que yo escuchaba y leía es que en estos lugares acostumbran ir a sacudir y cepillar todo lo que son los cráneos, ¿verdad? De ese polvo acumulado durante un año. Entonces, por eso precisamente es que el día de ahora me permití, ¿verdad? Trabajar con estos elementos, decorarlos incluso, porque bueno, pues es el recuerdo que nos queda. Digo, yo no tengo una fosa, ¿verdad? En donde pueda tener los restos de mis seres queridos, pero en algunos casos tengo las cenizas y bueno, pues normalmente las decoro con flores y bueno, aquí nos invitan a, si tenemos esos restos, a sacudirlos, a cepillarlos, a venerarlos, a recordarlos. Entonces, el día de ahora van a ver varios, varios momentos con estos cráneos. Si ustedes ven por acá, tengo una hermosísima calavera, ¿ya la vieron? Enorme, grande, que va a ser la que va a distinguirse en todo este bonito. Entonces, estoy utilizando una base bastante grande, guirnalda, ya incluí algunas flores de botánica permanente para que ustedes puedan delectar. Y podrán observar también algunos ataúdes, algunas tumbas, ¿verdad? Mari, perdón, estamos viendo prácticamente la mitad de la pantalla, el techo solamente, no sé si puedes bajarla un poquito. Ok, ahorita lo ajustamos, no se preocupen. ¿Qué era plan con maña, eh? ¿Saben? Para que no viéramos lo que tenías en la mesa, pero ya que nos están diciendo, pues queremos verlos porque estamos viendo el techo. Ok. ¿Ahí logran ver? Bájalo un poquito, por favor. Curiosos, ya ven, yo no les puedo dar sorpresas. ¿Ahí? Pues bueno, vemos un poquito más, un poquito más, vemos ahí unos cráneos. Ahorita les voy a enseñar, ya conforme vayamos avanzando, les voy a enseñar un poquito más. Vean, sí. Entonces, todo versa en cráneos, en calavera. Y el día de ahora les comentaba, pues ya sabemos que una de nuestras flores de esta temporada es el cempasuchi. Voy a trabajar en el guirnalda con un poco de cempasuchi. Recuerden que en esta temporada, tanto el cempasuchi como el terciopelo, que es divino, divino. Hoy que entré a Jamaica, les comento, me llevé sorpresas increíbles porque gran parte de la flor estaba considerada para venderse, no se vendió. Y entonces, pues encontré una cantidad impresionante. Desde inmortal, desde unos crisantemos, desde muchas, muchas flores que pues desafortunadamente no se pudieron vender ahora. Pero, muy seguramente, ya que hablan los pantones, pues veneraremos a nuestros difuntos, ¿no? Entonces, vean, estoy trabajando todo lo que es el rededor de esta bonita base que me pareció, pues, muy adecuada el tamaño. Vean el tamaño de esta calavera. ¿Ya lo vieron? Entonces, es muy bonita. Y bueno, pues vamos a trabajar en ella. Estoy utilizando como accesorio una guirnalda, ¿sí? La cual sujeté en todo el rededor de mi base. Voy a trabajar también, traje unos bonitos crisantemos, ¿ya lo vieron? Sí, que también son muy propios de esta temporada. Entonces, el color, el color, recuerden que tiene mucho que ver con la algarabía, con la alegría, con la doradilla también. Bien, ajá. Entonces, todo lo voy a colocar de manera, en esta ocasión no voy a utilizar follaje, pensando en el colorido que queremos imprimir en la honra de nuestros seres queridos. En estos días, sobre todo hoy día 2 de noviembre, él se acostumbra ir a los panteones, limpiar la tumba, llevar esas flores preciosas que habitualmente se generan en esta temporada. Y bueno, pues, al no haber podido ir a estos lugares, pues, a mí me da mucho gusto, Mau, que la gente atendió al llamado de no acudir. Además, están cerrados estos lugares. Y bueno, afortunadamente, pudimos decorar hogares, pudimos poner un altar, una ofrenda, enseñar el recuerdo que le tenemos a nuestros seres queridos, ¿no? Y, vean, y podemos seguir trabajando. ¿Qué pasa con la guernalda de oasis? Nos permite una inserción abundante de flor, de follaje, de elementos naturales, e incluso combinarlos con algunos de naturaleza permanente. Y bueno, habrán visto, quienes se conectaron desde un principio, compartimos un video de cómo es que se festeja este bonito día en otros estados de la República. Porque no nada más somos la Ciudad de México. Vimos ahí en Aguascalientes. Voy a incluir también un poco, que me encanta a mí esta flor. Es una flor muy de campo, que se llama alelí. Tiene un aroma exquisito y que justo también es una flor característica de estos momentos. Para panteones, para decoraciones lindas. Entonces, hoy me la encontré y dije, es buen momento para utilizar. Por ahí creo que vi una manita levantada, Mau. Es que están por ahí porque se escucha un silbido, un sonido muy molesto. Entonces, estábamos viendo a ver si era alguien que tenía el micrófono encendido o si es ruido ambiental. Porque preguntaban que si era parte de la decoración de muertos, el silbido que se escuchaba, Mau. Mira que me están ayudando entonces, eh. Si es un ruido externo, nos están ayudando. No, no tengo música ambiental. Tengo mis perritos que ya andan allá adentro. Los tuve que encerrar a tres. Las otras andan ahí sueltas. Entonces, ¿verdad qué bonito? ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, seguimos con la decoración. Está pesada la base mucho. Muy pesada. Hoy no me voy a atrever a moverla. Una base grande, ¿verdad, Mari? Es muy grande, muy, muy grande, muy grande. Esta pieza se usa mucho en jardinería. De hecho, ahí fue donde la compré, en la área de jardín. Y, la verdad es que lo que es la inmortal es una flor preciosísima, preciosísima, que nos ayuda y que además, una vez que se va secando, conserva sus características tal cual. No sé si tú, sí, si la has llegado a usar, por supuesto que sí. Sí, claro. De hecho, ya tengo por aquí algunas secando, porque, pues, no solamente las usamos en esta temporada. A mí me gusta hacer algunas decoraciones de Navidad utilizándolas, ya que son muy coloridas. Ya lo habíamos mencionado y, bueno, adelantándonos un poquito, Mari, ya sabemos todos que después de Día de Muertos empezamos ya con otras tradiciones, como Día de Acción de Gracias y, por supuesto, Navidad. Entonces, vamos a ver varias opciones entre la Navidad, que no toda es roja y dorada, ¿verdad? Entonces, yo tengo por ahí ya secando algunas de mis flores, porque es la característica que tiene, Mari, duran bastante esas florecitas. Duran bastante, bastante, bastante. Hoy encontré bastante situación que la semana antepasada, que monté lo que fue la ofrenda, no encontré tanta cantidad, ¿eh? Estaba como muy agotada. Aquí en México, en la ciudad, hubo mucha euforia, mucha, muchísima, por... Lo que sí ya pasó fue la basura, ¿eh? Y no la he tirado. Ay, no, no sé. Ya saben que las flores generan muchísima basura. Entonces, pues es parte del día a día recordar que estamos trabajando en casa. Y, bueno, a veces los ruidos son los que menos nos ayudan. Pero, bueno, creo que todo el mundo lo entendemos, ¿verdad? Y vean qué bonita. A mí lo que es este alelín me puede encantar, además de su aroma, la abundancia que tiene de flor. Bien hidratado. Es una flor hermosísima que nos ayuda muchísimo a cubrir espuma. A veces también me llego a utilizar bastante para bodas, para centros de mesa, para cuestiones de ese tipo. Es muy rendidora, muy rendidora y cubre bastante bien cualquiera de nuestros mecánicos. Hoy no tenemos preguntas, ¿verdad, Mau? No, 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 estamos muy atentos. Estaban preguntando que si era una aspiradora el zumbido, que si era una podadora, que si era el señor de los camotes que me pasó por ahí. Porque había un zumbido muy, muy intenso que no dejaba apreciar muy bien la clase. Parece que ya se solucionó. Se callaron. Entonces, realmente estaban más en eso que en otra cosa. Pero ya vimos que, pues, estás haciendo parte de esta ofrenda. Y te preguntan ya, Mari, que la base, ¿de qué material es la base que tienes? Es una base plástica que realmente no es tan pesada. Pero ya con la guirnalda, pues, sí, ya acumuló bastante peso. Entonces, más la calavera, más. Por eso es que decidí hoy ni siquiera marear a la calavera. No darle vueltas en absoluto para no tener ningún percance. Pero sí es una base plástica muy bonita, como que se usa para plantar alguna palmera, una cosa así. Así vi la imagen. Me encantó. Ajá. Pensando que justo en esta ocasión no fue posible visitar a nuestros familiares en el panteón, pues, qué mejor idea que fuese algo muy, muy grande para venerarlos, ¿no? Entonces, vean. Qué bonito. Y bueno, esta flor que es riquísima y abundante. ¿No? Puedo insertarla, puedo insertarla por acá. Sujetar, sujeté todo lo que fue mi guirnalda con cinta waterproof. Por aquí se ve, ¿verdad? Entonces, recordar que el éxito de un buen diseño es generar un mecánico perfecto que nos ayude a lograr nuestro diseño. Es por eso que, perdón, María, es por eso que existen tantos accesorios de oasis, porque nos facilita el trabajo. Yo hubiera pensado que para hacer un diseño del estilo que tú estás haciendo, usaríamos una corona. Pero como no hay una corona tan grande, ¿cuál sería la manera? Cortar pedacitos de espuma, poner toda una placa de oasis. No, pues, tan sencillo como lo hizo María Elena, utilizando una guirnalda, colocan el borde de la base redonda y queda listo su trabajo tipo corona. Exactamente. Y por el tamaño. Precisamente, Mau, por eso me atreví, me atrevía tanto porque de repente suceden esas situaciones. Nos piden algo tan, tan grande y no hay el accesorio, el mecánico idóneo como para concretar el diseño. Y me complico la vida yo sola. Entonces, a mí me encantan justo estos retos, estos retos que me llevan a pensar en cómo resolver la situación. Oye, oye, oye está. Ese ruido sí es de ahí de Casa de Mari, ya lo conocemos. Son sus, son sus mascotas. Así es, así es. Ahorita, son de más que maquinas. Es que en la mañana tuve tres horas de clase, casi cuatro, y ya se me hace un crimen encerrado. Dolí, Dolí, ven. ¿Ya vieron? Qué bonita. Mari, tienes muchas calaveras, catrines, cráneos. Tienes una especie de criptas donde vemos los esqueletos. También tienes muchos esqueletos. Cuéntanos por qué cambiaste ahora. Porque tú lo dijiste, no es una ofrenda. En la ofrenda tenemos comida, tenemos bebidas, otro tipo de materiales. Cuéntanos cuál es el estilo de lo que estás haciendo ahora, por favor. El estilo es igual una manera de recordar a nuestros seres queridos, pero, pero, precisamente de diferente manera. No la ofrenda tradicional, vemos y estamos llenos de artesanía propiamente mexicana, que por qué no también deleitarnos con parte de todo ello. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, una calavera de azúcar es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por qué no representar justo con toda esta artesanía algo también que nos lleva imaginariamente al panteón, a recordar a nuestros ancestros, a venerarlos ahora que es el día de los adultos, ¿no? Entonces, pues abrirle la puerta a ellos con esta bonita decoración. Como comentario para las personas que nos están viendo, porque he conectado de diferentes entidades de México y, como sabes, se conecta gente también del extranjero. Bueno, para que entiendan, porque hoy tuve en la mañana esas preguntas, Mario, me imagino que tú también lo debes de tener, que me decían que qué extraño que los mexicanos celebrábamos la muerte, que cómo era posible que celebráramos la muerte de nuestros seres queridos. Y la respuesta para mí fue muy sencilla, es que no es la muerte la que celebramos, sino la vida que hay después de la muerte. Gracias a esa fe, a esa creencia, tenemos la esperanza de que al menos un día al año podemos recibir en espíritu a esas personas que siguen viviendo en otra dimensión, en otro plano terrenal, en otro plano astral, como lo quieran creer. Y entonces no es tanto que celebremos que murieron, sino que siguen viviendo en espíritu en otra dimensión. Es el recuerdo, ¿no, Mario? Es el recuerdo que queda. Me voy a subir aquí. ¿Ya vieron? ¡Ay, qué emoción! Qué bueno que puse ese accesorio, que son unos azulejos que tengo aquí, para que me puedan ver, ¿no? Entonces, efectivamente, no es reírnos de la muerte, no es festejarla, es recordar a todos ellos de la mejor manera, con esa ignoranza, con esa alegría que nos da saber que podemos dedicarles un momento, un momento en su vida, en su acontecer, ¿por qué no, verdad? Realmente, pues, llevarlos a esta representación. Y sabemos, hay mucha gente que cree que definitivamente han venido a saludarnos, a ver todo lo que estamos haciendo para ello. Y, bueno, pues, yo creo que ahí existe esta parte de las creencias, de los mitos, de las realidades. Hay gente, mucha gente que dice, es que sí sentí cuando vino. Digo, qué padre, mis difuntos, que puedan estar hoy aquí conmigo, guiados por esta luz, por este camino, que justo a través de las flores, de los pétalos, de las veladoras, podemos, podemos, guiarlos en ese camino, ¿verdad? Y, por eso es que en México es tan, tan, tan tradicional esta fecha. Es una de las que más se veneran a nivel nacional. Vean qué belleza, qué riqueza. Yo puedo seguir poniendo cantidad de flores. Me encantaría, Mau, compartirles por ahí, Pablo, si nos apoyas. Y tú me vas a hacer favor, Mauricio, de leer lo que nos van a proyectar, por favor. Claro que sí, tenemos por ahí un video que Marielena nos preparó. Bueno, vamos a dejar abierto mi micrófono para ir leyendo. Y nos, nos dice, déjame ver si está completa la pantalla. Y es así, ante el confinamiento de la pandemia, estamos cumpliendo siete meses de clases virtuales, organizadas por Smithers Oasis. sin imaginar que hoy sería la 101, la número 101, en donde el Instituto Mexicano Técnico Floral, IMTF por sus siglas, participa activamente, haciendo tributo a la huesuda, y a nuestros fieles difuntos. Cada momento, lo deleita con gran variedad de flores, accesorios, alambres, adhesivos, y hasta espuma black, la cual, ha hecho, que cada tarde, nuestros distinguidos seguidores, disfruten del colorido aprendizaje, que tanto piden. La calaca segura hoy está, de mantener, de manteles largos, disfrutando de una deliciosa machaca, y tomando, nota, de lo que realiza, el grupo de diseñadores florales, que nos honran cada sesión, tanto al diseñar, tanto diseñando, como moderando, según sea el caso, y sin duda alguna, tratando, perdón, es que se me borra aquí, así un poquito la pantalla, tratando de capotear a la muerte, quienes se conectan, de diferentes países, y lugares de nuestra nación, levanten la mano, y participen activamente, en el chat del web, del webinar, para preguntar, y despejar, cualquiera de esos inquietudes, tratando de aprovechar, de cada sesión, esto, ¿quién nos lo envía, Mari? Ah, pues, ¿quién creen que lo hizo? Pues, no sé, contrataron por ahí, a algún escritor, o una poeta, cuéntame. No, 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 les quiero comentar, que, cierto, que hemos trabajado, en los altares, en las ofrendas, y demás, pero, estamos dejando de lado, un poco, lo que son esas famosas, calaveras, ¿no? que riman, que hablan, de nuestro aquí y ahora, entonces, dilucidando un poco, en lo que, les quería presentar, es que, por ahí, Jazmín me ayudó, escribiendo una, para el IMTF, que ya está, en la página, del instituto, y bueno, un poco, haciendo alarde, a todo lo que hemos venido viviendo, en este confinamiento, pues, parece mentira, pero ya llevamos siete meses, de clases virtuales, esta es la número 101, y bueno, fue un poco, rememorar, y revivir, todos los episodios, que hemos venido viviendo, en estas clases virtuales, la autora fui yo, en esta ocasión, y bueno, me emocionó mucho, este, saber que, que es acorde, a que, oasis nos está, patrocinando, todas estas clases, nos las está organizando, y pues, qué mejor, qué mejor, hacer una calavera, que es parte, de la creatividad, del ingenio, de los mexicanos, entonces, por eso es que, quería que, era una sorpresa, también para ti, Sí, fue sorpresa, porque no me hice tiempo, de leerla, y darle el énfasis, calaveras literarias, dice Rosy Sandoval, son calaveritas literarias, las que se nos, y si se ha perdido un poquito, yo recuerdo, que en las publicaciones, en los diarios, era común, en esos días, encontrar las calaveras, dedicadas a los políticos, a los artistas, y a los personajes locales, pero pues bueno, ahora no he visto tantas, algo que sí vi, y quiero compartir, con todos Marilena, en mi revisión matutina, que es parte, de nuestro trabajo, porque deben de saber, todos ustedes, que nos acompañan, que pues ya se dan cuenta, las clases, no son improvisadas, nos preparamos, nos ponemos en contacto, los diseñadores, para ver qué les vamos a ofrecer, el equipo de productos florales, Oasis, está con toda la producción, y entre ello, pues estamos nosotros, analizando, qué hay en las redes, qué es lo que se mira, y algo que encontré, espero que ustedes, también lo hayan hecho, es, que muchas personas, hicieron caso, de no acudir a los cementerios, porque aún, y están cerrados, habrá quien lo intente, ¿verdad? Pero muchas personas, hicieron su ofrenda, así como la hiciste tú, Mari, o más sencilla, o más elaborada, pero las hicieron en casa, Así es, así es, hicieron en casa, sus ofrendas, espero que se animen, y participen, en el concurso, de altares y ofrendas, es muy fácil, participar, las bases están ahí, en todas nuestras redes sociales, en todas, las redes las pueden encontrar, ustedes, recuerden, estamos como, Oasis Floral México, Oasis Productos Florales México, nos encuentran, y ahí pueden ustedes, subir las fotografías, y los datos de su ofrenda, para que participen, hasta qué día, son las inscripciones, Mari? El 4, el 4 son los resultados, hasta el día 3, creo que pueden subir, hasta el día 3, pueden subir, las fotos ahí, ahorita nos hacen el favor, de compartir aquí en el chat, también el link, donde pueden ustedes ver, ya que, queremos que aprovechen, que hicieron sus, sus ofrendas, Mari, tú no puedes participar, solamente para nuestros espectadores, para nuestro público en general, floristas, entusiastas, diseñadores, pero nosotros no, así es, vean, qué bellos crisantemos, realmente, hoy quedé sorprendida, de los precios, de ellos, porque habitualmente, por su tamaño, por su tamaño, son divinos, 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 pero, para esta temporada, de día de muerto, son un lujo, comprar estos crisantemos, realmente, hoy me fui de espaldas, con su precio, estaban, digo, casi regalados, casi regalados, y es una de las flores, también, por su durabilidad, que, se utilizan mucho, en estas festividades, entonces, por eso, hoy me di vuelo, trayendo también, crisantemos, y vean, realmente, son flores, masa, que nos ayudan, en muchísimo, a, cubrir, parte de nuestro mecánico, ya vieron, María, te puedo interrumpir, tantito, alguien, hizo favor, de escribirnos, una calaverita, ay, yo la quiero ir, ok, voy a tratar, de leerla correctamente, es de Lilian Trejo, estaba la muerte, un día, muy harta, de trabajar, el COVID, la tenía, flaca, y bien, no podía más, ay de mí, dijo la pobre, ya no cargo, ni una más, y que mira, tantas flores, que oasis, le supo dar, no pudo, más, dar las gracias, y ponerse a trabajar, gracias Lilian, gracias, gracias Lilian, se me enchinó la piel, se me enchinó la piel, y es justo, no es la burla, no, 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 es festejar, de una manera, muy linda, muy sana, estos momentos, que quisiéramos estar, con esos, esos seres queridos, definitivamente, por eso, por eso es que es tan, tan, tan honrado, este día de muertos, y no nada más a través del confinamiento, habitualmente, un día, de muertos, un primero de noviembre, dos de noviembre, de verdad, es una magia, una magia, llena de creatividad, con flores, con disfraces, el ir a un panteón, en estas fechas, es de verdad, muy gratificante, porque los, los, los panteones, las tumbas, se llenan, y es un colorido, espectacular, hay mucho, folclor, Mari, mucho folclor, Mari, quieres que te lea otra, para que te sigas inspirando, ay, claro, Rosy Sandoval, nos hizo, aquí unos versos literarios, rapidito, de Calaverita, es una de nuestras fieles seguidoras, ya la conozco virtualmente a Rosy, así que agárrate, porque dice, Calaverita para ustedes, estaban Mari y Mau, dando su clasecita, cuando la huesuda se presentó, haciéndoles una travesurita, qué bonito, ya vieron, aquí viene otra huesuda, véanla, esa sí es la que hace ruido, no lo que se oye, es una huesuda muy grande, Mari, tiene música y todo eso, gracias Rosy, gracias de verdad, es justo compartir, compartir, todas esas historias, todas esas vivencias, realidades, que precisamente, yo decía, pues por qué no, ¿verdad?, deleitarnos con algo tan mágico, como todos estos episodios, que hemos venido viviendo juntos, a través de ya casi, estos siete meses, siete meses han sido, de confinamiento, y qué padre, qué padre, yo vivo muy agradecida, de verdad, por la oportunidad, que tenemos, de llegar a ustedes, que ustedes se conecten con nosotros, y bueno, eso es un deleite, realmente, entonces, vean, ya casi concluí, ¿verdad?, les voy a dar un paseo, un paseo, y justo, justo, quiero que vean, es más, voy a voltear la cámara, ándale, así la vemos, como más amplio, desde aquí, ¿ya vieron?, su colección de calaveras, cráneos, pero quiero que las vean, tal cual, ¿ya vieron?, ¿qué dice ahí?, ese es Carlos, y ahí está David, y yo, ay, son como los tres changuitos, una, yo no oigo, David lo ve, y Carlos mejor ni opina, no, oigo, no veo, y mejor callo, así es, gracias Mari, por el detalle, sepan ustedes amigos, que es también, de buena costumbre, o sea, es algo divertido, ponerle el nombre, a las calaveritas, tienen que tener dueño, así es, aquí tenemos, ¿ya vieron?, ¿quién es?, allá está César, que es uno de nuestros coordinadores, ay, se me borró, ¿te pasó Mari, apagaste la cámara?, no, 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 aquí vengo, aquí vengo, gracias a César, le piqué mal, ¿quién está ahí?, no vemos el nombre, ahí es, se cayó, pero ella es Marce, ¿dónde está Marce?, acá está atrás, con sus flores en la cabeza, Marce, y los ojos muy saltones, ¿ya vieron?, una cruz, de Cempasúchil, que no podía faltar, también se me cayó, la de los girasoles, el nombre, quizá no conozcamos a todos, pero, ¿esa eres tú?, no, es Moni, esa es Moni, ah, ok, Moni García, ¿ya la vieron?, y le pusiste su nombre a cada calaverita, muy bien, así es, esa es otra tradición, claro, ¿quién es ese flaco que está ahí?, a ver, Pablo, que es de nuestro equipo de logística, ¿ya lo vieron?, ahí está Pablo, muy delgado, y atrás hay otro personaje, ¿quién es ese del sombrero?, y vean, ¿ya vieron?, ¿quién es Adrián?, Adrián, el jefe, realmente, entonces, vean, no quité todo lo que fue la ofrenda, así que bueno, pues también, era importante conservar, algunos detalles, ¿verdad?, ¿ya vieron?, como siempre Mari, nos vas a, a aleitar con un video, y con unas fotos, ya para subirlo en las redes, y que lo podamos apreciar mejor, claro, que sí, claro, con todos los detalles, y nos pones bien los nombres Mari, que queremos aparecer ahí, en tu, sí, sí, de calaveras, cráneos, catrinas, y esqueletos, ¿no?, entonces, más pequeños, más grandes, más robustos, ¿no?, y todo, y yo quería preguntarte, porque cuando estabas planeando esta clase, me dijiste que te habías inspirado en las tradiciones, pero del sureste del país, así es, donde la gente, acostumbra ir cada año, y van y limpian las osamentas, allá se, se utilizan más que un cementerio, más que una cripta, se acostumbran los osarios, en el sureste de México, y lejos de lo que a uno nos podría parecer tenebroso, me contabas que hay otra tradición, compártenos por favor Mari. Les comentaba hace un ratito, que justo en Mérida, y Campeche, Mérida y Campeche, asisten a los panteones, precisamente a cepillar los huesos, los esqueletos de sus seres queridos, entonces, pues qué mejor momento para venerarlos, ¿verdad?, y incluso, incluso yo me inspiré, vean, creo que no se alcanza a ver la mascota, ¿ahí la ven? Ahí está uno de tus perritos, así es, espero que sea falso, eh Mari, que no vayas a tener ahí a tus perritos hechos huesitos, no, vean qué belleza, entonces, eh, digo, eh, qué mejor, qué mejor, ahora, quien de Itzel también, ajá, Itzel, Ruth, de Oasis, y para que vean, todo esto está montado en cajas de Oasis, porque no tenía más mesas, ¿verdad?, ¿ya vieron? Entonces, eh, muchas veces, cuando nosotros estamos en este tenor del diseño floral, es bien importante, yo se los repito mucho a mis alumnos, mucho, mucho se los repito, que todo lo que podamos generar con flores, es de verdad, parte de nuestro quehacer, parte de nuestro negocio, ¿no? Mari, mandé, ¿conoces a Carmen Juárez? Claro que sí, bueno, porque te tiene una canaverita, déjame te la leo, Carmen Juárez te dice, ¿se inspiraron? Sí, Carmelita, de Marte, mi Selena, mi Selena, se escucha esa voz destruyendo, en medio de la noche, con clamor la llama, diciéndole tus sueños, nos dan luz de alegría, venimos por ti, para que los ilumines con tus diseños, que serán para toda la eternidad. Qué bonita, Carmelita, muchas gracias, y ya vieron, ya vieron que no es burlarnos de la muerte, definitivamente no, es simplemente disfrutar, disfrutar, del día, alagar a nuestros seres queridos, vean aquí, Marín, ¿puedes mostrarnos ese cráneo que tienes con la luz, al centro de tu corona, se puede? Claro que sí, aquí se los voy a mostrar, nuestras artesanías tan elaboradas, ya verán, lo único que denota es, una dedicación muy grande, a esta, a esta fecha, donde se venera, como les repito, no tanto la muerte en sí, sino la vida que puede haber, después de la muerte, en esa fe, en esa esperanza, de volver a reunirnos algún día, con nuestros seres queridos, que fallecieron, pues, tenemos esa creencia, y esa tradición, una especie de carnaval, llena de flores, de color, de comida, y pues, obviamente, los huesos, los cráneos, las calaveras, los esqueletos, simbolizan, pues, esos muertitos, ¿verdad? Pero es con cariño, nada tenebroso, nada de terror, porque por aquí, nos están saludando de Argentina, y todo eso, vengan, si tienen la oportunidad, otro año, porque este ya no, vengan y conozcan nuestras tradiciones, en verdad, en cada región del país, es muy diferente, todas unidas por una misma creencia, pero, se celebra de maneras diferentes, si usted tiene algo más que, este, compartirnos, hágalo con gusto, aquí estamos mientras observamos, yo le voy a leer, una que nos hizo Lilian Trejo, ¿eh? Esta es como para mí, Mari, déjame ver, ¡Ándale! Dice, a Mauricio, le gustaba con las flores trabajar, y que lo mira la flaca, y que pide su altar, que le ignora el muchacho, y no la quiso mirar, y se le digna la parca, y se lo quiso llevar, hoy Mauricio, a la flaca diseña, en singular, le pone flores, déjame ver, porque está, larguita, y se me fue, ¡ay! déjame ver, se me fue la, ay, que estaba tan entonado, ya dándola, pero es que me llegan los mensajes, le pone flores, y adornos, que hasta la hace cantar, muy bien, esa es una, y, Mari, aquí hay otra, de Carla, y Mari trabajando, sin parar, poniendo al menos, un ratito, pidiendo al menos, un ratito, para poder descansar, la huesuda les comenta, descanso eterno, les puedo dar, pero trabajan tan bonito, las flores, que prefiero quedarme a mirar, oigan, muchísimas gracias, que bonito, están adornando, con sus calaveras literarias, la clase de la maestra, Marielena, porque precisamente, hoy, toca, el cierre con, calaveras, cráneos, y esqueletos, hoy no son tanto, las catrinas, te dan cuenta, son las calaveras, y los cráneos, así es, así es, Elma Ramírez, Mari, Ah, ok, Elma Ramírez, bueno, saludos a Tlaxcala, compartamos esas, esas ofrendas de Tlaxcala, sabemos que son, son espectaculares, son muy grandes, te dice, Tania Ramírez, todas las calacas del altar, se pusieron alegres, porque Mauricio dice, cosas bellas, al honor de nuestros huesos, Miss Mari nos da, gracias, con flores coloridas, guau, de verdad, era justo, era justo lo que yo pretendía, no perder, esa, ese ánimo, ese entusiasmo, de crear, de, de, de echar a volar un poco la imaginación, porque, son memorias, son recuerdos, que van a perdurar, y que padre, que padre, que los contagiamos, de ese ánimo, de esta bonita tarde, de muertos, verdad, recordar, ya que no podemos salir, pues si podemos jugar con las flores, si podemos deleitarnos la tarde, y que mejor compartiendo con todos ustedes, esta, pues bonita tradición, no, entonces vean, vean nada más, vean nada más, que si prendiera todo lo que tengo por aquí, no terminaríamos el día de ahora, ¿no? Que es mucha creatividad, mucho entusiasmo, en el caso de, por ejemplo, esta bonita lámpara, que me pudo encantar, vean, simple y sencillamente, la decoré a tono, con unas flores artificiales, botánica permanente, y que también tiene un poco de luz, digo, aquí se nota que hay, hay quien trabaje las flores, ¿verdad? ¿Ya vieron? Qué bonita, qué bonita, entonces. Muy bello, toda tu exhibición, Mari, de Calaveritas, de Catreras, te están dando las gracias, por supuesto, y como siempre, tan generosa, en compartirnos, todo, y pues, la maestra Marielena, tiene muchas cosas, porque como buena maestra, va reuniendo sus materiales, para trabajar, pero si no los tiene, vaya, salta a su mamá, a su tía, a la vecina, y a quien sea necesario, para compartirnos, y dar una clase, tan bella, como la del día de hoy, nos comenta Lilian, para nuestros amigos extranjeros, que sepan, que, es una tradición, es una costumbre mexicana, hacerle la calaverita, a los seres, a nuestros amigos, a nuestros seres que queremos, verdad, no es desearle ningún mal, ni que se los lleve la muerte, ni nada de eso, es una tradición, y al contrario, es una muestra de cariño, el hacernos nuestra calaverita, así es, Carmen Juárez, se dice que, todo muy hermoso, que gracias por la bella presentación, gracias, yo también, tomo la parte que me toca, me dicen que muy bien narrado, no es tanto, que le echemos ganas, porque si, saben por qué le ponemos ganas, porque ustedes, nos hacen el favor, de seguirse conectando, hacen el favor, de estar, dos veces a la semana, con nosotros, aquí en las clases, nosotros lo hacemos, con mucho cariño, y no dejen de conectarse, porque viene una temporada, que yo creo, que a todos nos encanta, ¿cierto Mari? Sí, claro que sí Mau, ya nos estamos preparando, justo para, los diseños, navideños, vamos a tener, varias clases, mandé, permítame, está alguien, que está conectado, de iPhone 11 Pro, y dice, hola quisiera hablarles, quisiera poder hablar, pero no puedo, si quieres conectarte, levanta la manita, por ahí, levanta la mano, claro que sí, claro que sí, el micrófono está abierto, de que lo hables, si está alguien ahí, en el equipo, a ver, si quieres hablar, ¿quién tiene el iPhone 11? No vaya a ser mi familia, Marielena, que devuelvas las calaveras, que te llevaste, van a decir, sí, que les hacen falta, en su altar, en su altar, que tienes lo de toda la familia, por ahí, ya vieron, bueno, cuando gusten, así hablarnos, cuando gusten, levanten la manita, y se les da la oportunidad, de, sí, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ya te escuchamos, bueno, tengo una pequeña duda, en base, con la competencia, que están haciendo de ofrendas, bueno, como yo les comenté, aquí en Tlaxcala, hacemos unas ofrendas, muy bonitas, y muy grandes, entonces, yo traté, de llenar el formato, para poder compartirlo, bueno, para poder, concursar, disculpen, entonces, sí, la ofrenda, que yo alabore, este, estaba muy bonita, pero creo que hoy, se cierra el, el único, día, para poder mandar, esa imagen, bueno, esas cinco imágenes, entonces, quisiera saber, si ustedes me pueden ayudar, en ese, en ese aspecto, mira, ahorita se comunican contigo, ahorita se comunican contigo, pero no se, no te preocupes, no se cierra el día de hoy, es hasta pasado mañana, hasta el día miércoles, tienen oportunidad, para, llenar su inscripción, ahí ahorita, nos acabaron de hacer este, hasta mañana, perdón, aquí nos dice César, tienen hasta mañana, para mandar al webinar, arroba, oasis plural, punto MX, pero ahorita, alguien se comunica contigo, ahí en privado, alguien del equipo, y te da las instrucciones, para que puedas hacerlo, ¿sí? Ok, estaría muy, muy bien, se los anuncié yo mucho. Si tú hiciste la ofrenda sola, y si la hiciste en equipo, nada más ten en cuenta, que vas a repartir el premio, ¿eh? Porque si son tan mejores finales, si la hicieron entre muchos. Déjenme contarle, que la ofrenda, pues sí, yo la, yo la elaboré solo, leí todo, todos, todos los reglamentos, y todo, y traté de que fuera lo mejor posible, pues, para que quedara igual, igual, bueno, no igual, pero yo traté, yo le hice otras modificaciones, y así, pero traté de que todo fuera al estilo mexicano. Perfecto. Pues ahorita, como te digo, seguramente ya van a estar alguien del equipo, por ahí, este, Pablo, César o alguien, poniéndose por el chat privado, y ahí te van a asistir para decirte bien, qué es lo que ves, lo que tienes que hacer, para que participes, así como todos ustedes, recuerden que por eso hay dos categorías, altar pequeño, y altar grande, es para que todos, todos, todos participen. La idea de participar es esa, participar, así como nosotros, ya no podemos concursar, pero sí estamos participando. Mari, muy bonito todo, muchas gracias, gracias por comunicarte de voz con nosotros. ¿Cuál es el nombre de la persona de Tlaxcala? ¿Cuál es tu nombre? Ay, ya se desconectó. Creo que ya se desconectó, pero ahorita lo vamos a ver, es que solamente nos aparece el dispositivo del cual se conecta. ¿Cómo, cómo? Enrique, Ok, Enrique, ahorita se comunicarán contigo, ¿eh? Realmente. Sí, sí, me encantaría mucho. Sí, gracias por su comprensión y por su ayuda. No, no, no. Con todo gusto, por eso estamos. Y nos da gusto escuchar a alguien, por fin, nunca nadie habla, Mari. Sí, no, pocas veces es error de dedo. Entonces, definitivamente, chicos, esto no es el equivalente, a una ofrenda. Es simplemente el tributo a los seres que se nos adelantaron y para darle una variable, es que yo decidí hoy trabajar con esqueletos, cráneos, saqué toda la colección que hubo en la familia y pues qué mejor, ¿verdad? sentir la presencia de nuestros seres queridos, de mis compañeros de trabajo en estas clases virtuales y bueno, pues un saludo a todos los maestros, quienes estamos conectados, quienes estamos como parte del diseño floral, por ahí están conectados los maestros del IMTF. Es un placer compartir con todos ustedes y vean cómo podemos hacer cosas maravillosas. Marín, mande. Perdón que te interrumpa, pero sabes que lo que has motivado hoy con tus calaveras es que estén escribiendo sus calaveras y Lilian Trejo nos quiere leer, no sé si le pueden dar audio, por favor, ahí a Lilian Trejo. Por favor, claro que sí, Lilian, aquí me asomo. A ver, ¿ahí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Lilian. Ah, bueno, déjenme, les leo las que les escribí. Estaba la muerte un día, muy harta de trabajar, el COVID la tenía flaca y bien no podía más. Ay, de mí, dijo la pobre, ya no cargo ni uno más. Y que mira tantas flores que Oasis le supo dar, no pudo más dar las gracias y ponerse a trabajar. Ahora va la de Mauricio. A Mauricio le gustaba con las flores trabajar y que lo mira la flaca y que le pide su altar. Que la ignora el muchacho y no la quiso ni mirar. Que se le indigna la parca y se lo quiso llevar. Hoy Mauricio a la flaca le diseña en singular. Le pone flores y adornos que hasta la hace cantar. Ay, qué bonito, Lilian. Muchas gracias. Mira, acá la escucharon y te están aplaudiendo acá desde lejos en casa. Gracias, Lilian. Gracias por leerlas. La verdad. Y por escribirlas. Las vamos a guardar, Lilian. Y yo creo que yo voy a publicar la mía ahorita, obviamente dándote el crédito. Porque es un honor para que sepan que bueno que indicaron también aquí que, que pues para nosotros es un honor que nos escriban estas calaveritas. Totalmente, totalmente. Totalmente. De verdad, de verdad no saben. Yo me siento muy motivada. Una, de saber que día a día, clase tras clase, se llegan a conectar. Pero que uno mismo esté despertando todos esos deseos, todos esos anhelos que tenemos. Que con unas simples palabras de ahí empezamos, empezamos. Y es lo bonito, el compartir todo lo que podemos generar a través de las flores. De verdad, yo les vivo eternamente agradecidas, Lilian, Carmelita, a todos quienes nos han seguido, nos están acompañando. Y realmente el motivo de estas clases es, además de aprender, es también que ustedes se mantengan ocupados, que estemos relajados en mente, espíritu, para que estos momentos de pandemia sean los menos complicados que puedan existir en nuestro hogar, en nuestra familia. Me han dicho muchos alumnos, maestra, es que mi abuelita la ve, es que mi esposo. ¡Qué bueno! Eso de verdad es para nosotros un gran orgullo, porque la mente tiene que estar ocupada ante esta situación. De verdad. En cosas positivas, Mari, ocupada en cosas positivas y buenas, como las flores. Y sí, el esfuerzo de nosotros de estar aquí acompañándolos en estas clases gratuitas a través de Zoom, es seguir con ustedes. Es muy importante para nosotros regresar, pero queremos verlos bien a todos, bien y contentos, para que cuando esta situación permita volvernos a reunir en torno a las flores, todos estemos bien. Por lo pronto, no se olvide que estamos aquí con ustedes los lunes y los jueves. El equipo de diseñadores de Productos Florales Oasis lo hacemos con mucho gusto. Cada quien desde su hogar, cada quien desde su casa. Si usted quiere comprar sus flores y ponerse a trabajar ahí con nosotros, hágalo. Y nos encantará seguir participando con ustedes. Vamos a estar ya próximamente con los temas navideños. Así que no se pierda esas transmisiones lunes y jueves aquí. Si no le ha llegado la invitación, si se les olvida enviarles el correo, búscalo en las redes, ahí aparece. Y pues creo que de esta manera vamos terminando, Mari, con la sesión de hoy. No sin antes agradecer a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos, a quienes participaron con sus calaveras literarias. Y por supuesto a ti, Mari, que nos haces las delicias de las tardes con esta bellísima exhibición de calaveras, cráneos, esqueletos. Qué bueno que les haya gustado, Mau. De verdad fue con mucho cariño, con mucho cariño. Que no nada más yo la llevo a disfrutar, que la disfrutemos todos en conjunto. Al final somos un gremio muy lindo, muy lindo el del diseño floral. Y qué mejor manera de compartir cada una de nuestras clases para ustedes. Yo vivo eternamente agradecida, Oasis, a mis compañeros, a mis colegas, a mis colaboradores, a los maestros, a los alumnos y todos, 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 de verdad, de cada país que han decidido seguirnos clase a clase. Esperemos que sean muchas más y que, bueno, pues todos sigamos llenos de salud, llenos de salud y disfrutando, aprendiendo de cada una de nuestras clases virtuales. Les agradezco mucho y nuevamente abrimos las puertas de nuestros hogares para ustedes, para que se deleiten y para compartir parte del arte floral. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima, el jueves. Nos vemos aquí. Gracias a Dios. Disfruten su tarde. Gracias, Mari. Hasta luego. Bye, bye. Adiós.